¿Qué tal amigos? Hoy estamos aquí para desmitificar a la Tormenta de Santa Rosa. Esta leyenda popular hace referencia a una tormenta que debería desarrollarse en torno al 30 de agosto de cada año en concordancia con la festividad de Santa Rosa de Lima. La leyenda se remonta al año 1615 cuando se atribuyen poderes místicos a Isabel Flores de Oliva quien recurrió a este fenómeno meteorológico para impedir el ataque de piratas holandeses a la ciudad de Lima. Lo concreto es que no hay ningún sustento científico que avale esta idea. Esta tormenta podrá o no desarrollarse en esta época del mes y no por eso va a ser ni más ni menos intensa que cualquier otro episodio de tormentas que podamos tener. En la ciudad de Buenos Aires particularmente se desarrolló un estudio estadístico que demostró que solamente en 10 oportunidades hubo tormenta eléctrica en 30 de agosto desde el año 1906. Esta semana vamos a tener tormentas. Independientemente del nombre que quieran ponerle, lo importante es mantenerse actualizados y por eso te invitamos a quedarte en conexión con Meteorred Argentina.